A punto de cumplir los 16 años, había pasado por situaciones difíciles y no era lo suficiente maduro como para comprender lo que me pasaba. La vida para mí ya no tenía sentido y a todo me daba igual. Al llegar al hospital el doctor le dijo a mi madre, señora usted trae a su hijo cuando ya está muerto. Pero el corazón de una madre es inmenso, mi madre nunca perdió la fe. Vi muchas cosas de mi vida, pero no te puedo decir con exactitud lo que miré porque todo fue tan rápido. Internado 15 días en silla de ruedas, había perdido la memoria. A duras penas intentaba ponerme de pie. Mis amigos, mis amigos, algunos ayudaban hipócritamente y se burlaban. Poco a poco fui recuperándome y no conté con mi suerte y pocos días después mi madre falleció. Pa' que te des cuenta que las cosas no son como parecen. De mixtape, calle, discoteca, J.C. Darry, bendición de Dios. Por la memoria de mi madre yo no me dejo de nadie, de ninguno, de ninguna, tampoco de la comadre. Y poco a poco estoy gozando de mi esfuerzo, el día de ayer no había ni para almuerzo. Gracias a la gente que de corra está conmigo, yo no tengo amigo, tampoco peor enemigo. Yo no creo en nadie, tampoco le temo a nadie, solo tengo temor de lo que yo le pueda hacer. Todos mis hermanos se me torcieron, la gata que tenía también se me torció. La mujer que amo, mi madre ya no está conmigo. Bendición sigue creciendo, Jesucristo mi mejor amigo. Amo lo que hago, hago a quien ame de que hago. No siempre estoy ready, perro, nunca me apago. Soy bueno con lo bueno, soy malo con lo malo. Yo no soy gatillero, si es necesario calo. Muchos se preguntan cuál es mi presupuesto. Muchos en la calle quieren ocupar mi puesto. Los envidiosos dicen que ya no soy real, porque hago real pa' la calle y ahora soy más comercial. Soy más real que tú, tú cantas lo que no has vivido. Y puedo asegurarte que en la calle estás perdido. Mi calle es siempre recta, la tuya sigue chueca. De mixtape 2013, calle discoteca. Hay discoteca, hay mucha versatilidad. Pongo a bailar la disco y la calle es mi realidad. Los golpes de la vida me enseñaron a ser fuerte. Al igual que yo, muchos regresaron de la muerte. Hay discoteca, hay mucha versatilidad. Pongo a bailar la disco y la calle es mi realidad. Los golpes de la vida me enseñaron a ser fuerte. Al igual que yo, muchos regresaron de la muerte. Y por la memoria de mi madre Yo no me voy a dejar de nadie Nosotros venimos demasiado fuertes, mi hermano Y nos vamos a quedar con todo De mixtape, calle, discoteca, 2013 DJ producer de los grandes, de los grandes hits Bombotools en la casa Combustion Music, ecoa pa' que sepa G, G, esto es la calle